Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu. Y es que básicamente los analistas expertos están esperando que Shiba Inu pueda volver a subir hasta los 8000 puntos en el corto periodo de tiempo. Eso significaría volver a estar bastante cerca del anterior máximo histórico y haría que muchísimas personas que a día de hoy han estado holdeando la criptomoneda o por un lado estén ganando dinero o hayan recuperado parte de todas las pérdidas que han tenido desde 2022 hasta el momento de ahora. Como vemos dicen que todo esto se puede llegar a mantener si Shiba Inu pues básicamente sigue con esta cuña descendente que está llegando a tener a día de hoy. Como vemos nos dicen Shiba Inu se mantiene por encima de un patrón de cuña descendente que rompió recientemente a pesar de la pronunciada corrección en medio de una turbulencia más amplia del mercado. Como resultado de esta resistencia alcista los participantes del mercado ahora esperan un movimiento explosivo al alza una vez que termine esta cierta corrección. Cabe destacar que Yevon Marx un analista del mercado llamó la atención sobre esta resistencia en un análisis actualizado proyectando la dirección potencial del precio de Shiba. Y es que para contextualizar Marx destacó por primera vez la ruptura en su informe anterior el 23 de agosto. Según él Shiba había logrado salir con éxito del patrón de cuña descendente en ese momento y un desarrollo que señaló a un cambio de tendencia bajista a una alcista cosa que ahora mismo podríamos estar llegando a presenciar y que podríamos estar en una situación muy pero que muy interesante. Fijaros que es clave el hecho de cómo se ha estado creando esta cierta cuña y que a día de ahora estamos intentando pasarla por encima como estamos viendo dentro de este patrón. En su evaluación llamó la atención sobre la importancia de esta ruptura sugeriendo que el movimiento podría desencadenar un repunte sustancial hacia un precio objetivo de 8100 puntos. Curiosamente este objetivo representaría llegar a tener un precio de una subida de un 432% respecto a lo que tenemos a día de hoy. Teniendo en cuenta de que en marzo llegamos a tener un 300% y demás tampoco lo vería tan extraño el hecho de que a día de hoy Shiba Inu consiguiese llegar a tener estas grandes subidas de precio. Al fin y al cabo somos una de las criptomonedas más conocidas y tan solo nos hace falta alguna noticia y demás que repunte entre todo el mercado para que la gente vuelva a decidir invertir dentro de este criptoactivo. Y lo de Marx es simplemente dejar fluir el mercado y ver hasta dónde conseguimos llegar a subir. El gráfico inicial mostró como veis que la ruptura se produjo el 20 de agosto después de que una serie de aumentos de precios se llevasen a cabo. Shiba Inu se disparó y alcanzó un máximo de 1439. El segundo otro pico que llevó al activo a este pico de los 1600 se produjo el 24 de agosto y Marx ha estado expresando su optimismo de que la acción del precio representó solo las primeras etapas de un repunte más significativo. A pesar de esta ruptura alcista, Shiba experimentó un ligero retroceso a partir del 25 de agosto lo que es típico después de tales movimientos. Esto siempre se ha visto en el mercado ya sean repuntes pequeños o repuntes grandes una vez que tenemos una gran subida dentro del mercado. Luego también hay grandes ventas porque hay muchísimas personas intentando tener una toma de ganancias y aprovechan cualquier pico para ir empezándose a llevar algo de beneficio a sus bolsillos. Recientemente, Marx, como vemos, revisó su análisis en medio de la corrección en curso. Sin embargo, mantuvo la perspectiva alcista confirmando que Shiba Inu ha mantenido su ruptura de cuña descendente a pesar del retroceso. La moneda meme ha utilizado la línea de tendencia superior a la cuña descendente para llegar a tener un soporte. Nos lo ha estado explicando en diferentes, pues básicamente, análisis que nos ha estado compartiendo dentro de Twitter. Así que quien quiera le puede echar un vistacillo ya que diariamente Javon Marx está haciendo predicciones de muchísimas criptomonedas enseñándonos pues qué podría llegar a ocurrir y cómo se está llegando a mover todo. Y nos dicen lo siguiente, Shiba Inu también sostiene aquí una ruptura de cuña descendente que ha sido confirmada. Su objetivo más grande permanece al nivel de los 8100 y esta ruptura solo puede ayudar a desencadenar la próxima ola de un avance de más del 480% para llegar a alcanzarlo. Tengamos en cuenta que aún incluso se está llegando a esperar dentro del mercado criptográfico un Valran en donde cualquier proyecto criptográfico podría llegar a tirar al alza. Así que esto, de cierta forma, podría llegar a producirse junto con la tendencia alcista generalizada del mercado impulsando incluso aún más lo que viene siendo este criptoactivo. Como vemos, según él, el objetivo de los 8000 puntos, que representa un aumento del 432%, permanece intacto. Para los no iniciados, el patrón de cuña descendente sugiere que el impulso bajista del retroceso que comenzó a mediados de marzo está disminuyendo y los compradores están comenzando a tomar el control. Para contextualizar un poquito más, Shiba Inu alcanzó un máximo anual de 4500 puntos en donde incluso la propia comunidad criticaba a Shiba Inu por no haber alcanzado los 8000. A día de hoy, a más de uno, ya nos gustaría volver a ver ese rango de precio de Shiba Inu y no lo que tenemos a día de hoy con estos 1300 puntos. Como vemos, la caída del activo que tuvo posteriormente llevó a la formación de la cuña descendente, caracterizada por máximos y mínimos más bajos. Después de alcanzar un punto bajo, Shiba recuperó fuerza gradualmente y la ruptura de la cuña descendente actuó como un momento crucial. Y es que aunque el mercado de criptomonedas en general se ha enfrentado a desafíos recientemente, incluidos factores macroeconómicos y la volatilidad del mercado, Mark sigue confiando en el potencial de Shiba y al momento de ahora hemos tenido un aumento pequeño de un 0,32% que la verdad que no vale para nada en las últimas 24 horas. Pero hay que decir que mientras que la propia comunidad sigue criticando a lo que viene siendo Shiba Inu y diciendo que no vale para absolutamente nada, los grandes analistas y los grandes inversores a día de hoy siguen metiéndole caña a lo que viene siendo Shiba Inu creyendo al 100% en su grandísimo desempeño que puede llegar a tener en un futuro. Así que desde aquí seguiremos de cerca todos los movimientos de Shiba Inu y demás para estar al tanto de todo lo que va a estar haciendo. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de Criptomillonarios también vais a tener contenido todos y cada uno de los días. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.